¿Qué es el programa de invernales propios de esta temporada? Hoy entra ya el primer frío y además entró fuerte, como todos lo estamos sintiendo. Por eso el programa Cobijemos Junto a un Hermano va en esta dirección, pero además es más amplio. Anunciaba yo hace un minuto que lo que estamos buscando es estar muy atentos en un programa integral de atención a la ciudad para poder anticiparlos y poder atender temas que tengan que ver con las condiciones climatológicas, poder ayudar a las personas indigentes.